El Revisión Música El Revisión Música Está mano Don Verna ¿Si? Verna Verna, lucero, lucero Luz, lucero Jajajajajajajaj Lucero, lucero Don Verna Y este ganado, ¿porque será tan seco? ¿Si tiene mucha naturaleza? de donde? es que estos animales yo creo que es así de la raza, es que son flacos oye como le hace, esta bravo ese, vaca si? mira esa pelota, ahi esta el otro bomar, donde esta? ahi ve ese ve, pero este es mas chiquito, mire este don Berna, este esta plantoso, este otro tiene talle malo, mire pero tiene los cachos para atrás, y como le era para defenderse? a pura cornada, al golpe, porque vi que los animales, usted que estos animales con la cabeza se defienden? ellos a puro golpe, si? este animal, verdad? si? este arregulis mira que es bravo, verdad que si? venga, tomasa, 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 no mire, toro, quiere rascarse, este es el burro por culo, si? yo me levanto a un lado, venga, torito, torito pinto, vea el torito pinta, si le dice, va que si? ahi viene el otro, me estan rodeando, pero mire ve don Berna, los ganados al valor de los toros se quedan mire, mire las vacas, estos son los meros master, no han corrido mire, ahi estan los dos esposos, no van a correr, mire las patadas estan listas al día, ya los dos son peligrosos, ah si, si? si? y las vacas son de los vacos, dije que le dices, y las vacas de los vacos, jajaja las vacas son de los vacos le dices, pero es gaseosa, no? ¿Y esa qué le dijo? Que tata Chague, no te confieses hijo. Y una sola jornada, es calidosa. Y ella le dijo, ¿ese es el vaco o esa es la vaca? ¿Qué los puede contar de una historia de un animal de estos, don Bernan? Miren este, que feo. Que ese bucano es. Es que este es otra raza, mamá. ¿Va que sí? Este es otra raza y este es otra raza. O sea que hay diferentes razas de ganado. Yo creo que le puedo contar la historia de este ganado. Este ganado, aquí en este lugar se llama la Hacienda Las Delicias. Y entonces, dicen que aquí había un hombre que el dueño era pactado. Dicen que entregaba gente. Dicen que entregaba gente y dicen que se los convertía en ganado. ¿Qué pasa aquí o acá? Miren, usted cree que este toro es viejo? Miren los cachos, como los tiene desgastados. Sí, don Bernan. Ya yo creo que... Tengo que perder ella porque reventado. No, pero este como se mira, es que se lo han ido ocupando así para jaripeo. Sí. pero cuál es el misterio que hoy no se quisieron correr y en otras veces no se dejan acercar es que ellos quieren que nosotros le hagamos vídeos para que las personas las vean en los estados unidos en todo en diferentes partes del mundo porque hay mucha gente que dice chicas dice don bernabéu dice tiene ganado ahora está tocándole la cabeza un buey un buey un toro y mire ve cuál será el misterio que tienen en esa gran pelota que tienen es que dicen que esa pelota es que dicen que este ganado cuando hace así ha hecho una pelota y dicen que esa pelota el que hay esa pelota dicen que tiene que tener ganado porque es la suerte es la suerte y entonces y este ganado así le hace en la noche cuando está así también puja ese es el misterio de la pelota oye pero porque puja ahí está ya que está pujando el animal ya bravo ni vamos a ver a dónde vamos a ir a caer nosotros y usted cree en eso don bernabéu acercate para que le agarres de pujido y usted cree en eso que si uno anda trapo rojo estos animales lo persiguen lo perdi ah mira adolfo anda de rojo ve por eso se está cubriendo ve oye cómo le está haciendo de acá o qué el adolfo quiere ya mira ya solo la mirada adolfo se le pone mira mire pues mire pues mire pues adolfo anda viendo como lo ve de rojo ve mire pues adolfo anda viendo como lo ve de rojo ve eso quiere decir que mejor los vayamos a papá y es el número 5 mire el número 5 epa ahí está el número 5 quiere decir que es de los primeros si están viendo mis tatuajes y están agarrados valor, porque están los dos las vaquitas ya estuvieron ahí arriesgadas, las carreras son grandes arisca mire esa que parece, espérate Adolfo no las corras así mira ve, mire esa que parece grillo don Berna esa ve, como que es cabeza de martillo don Berna, pero es que este ganado así es la clase de ellos, no es que sean así mira que hay, a blanca ve, ¿verdad? sí oh, 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 oh que clave extraterrestre será este andes de firma Esa es pura chilincoca, pura chilincoca. Mira Don Berni, mira como los lambes, mire, hay que agarrar uno cada uno y aquí está, estaban lambiendo, es que quieren. Omar, le manda algo prohibido en el oído, ahí está. ¿A cuál vas a seguirle? ¿El de sombrero o el que tiene enrollado las manos para arriba? No se le acerque. El que tiene en la cámara va a seguirle. ¿O el pequeñito le...? ¿Como pensaba en las puertas para seguir? Don Berni, como es la cosa, estos animales, mire que gran maquinaria son. No te digo que yo... Estos animales ya son un demonio. Una vez allí en el corral, como allí hay unos poblados de cemento donde se le echa harina y comida. Entonces, allí yo estaba allí echándole harina. Pero el pequeñito estaba con un gran garrote, un gran leño. Y venía una vaca blanca y le pegué un gran leñazo porque la vaca venía a cornearme. Y le pegué un solo leñejo. Dije yo, la voy a detener, la voy a detener. Dije yo, no, me vino la de tu. Me pegó un solo narizazo, me aventó adentro del volado de cemento. Dije yo, me va a matar. No, pero si los quisieran joder ya los hubieran jodido. Por todo eso se los hubieran jodido. Y está bravo, mira como está en posición de correr, mira. Y es que pegan una carrera que yo les aseguro que... Yo me brinco, se cerco. Aunque una vez, don Berna, una vez yo... Como yo le cuidaba a las vacas... Quítate Chay. Yo le cuidaba a las... Ya están bravos ya. Vámonos ya, vámonos, vengas. Una vez yo le cuidaba a las vacas a mi abuelo. Ajá. Y como siempre... Los chivos siempre hay que amarrarlos. Sí. Cuando, cuando se ordeña la vaca pues. Ah, sí. Y no ve que se paró en mí el chivito. Y viera como me jodió la pata. Ajá. Y esto que era chivito. Pensaba. Sí. Yo creaba que no me pegaste. Ya están bravos.